Primero, para poner en contexto, la ciudad tiene un plan local de acción climática que el Intendente presentó hace ocho meses, que nos marca ciertas pautas a seguir en favor y atacar el cambio climático que tenemos, abordando tres líneas, movilidad, energía y residuos. Y nuestro plan lo que tiene, metas concretas a poder seguir y esta planta es una de esas metas que tenemos. En paralelo, estamos trabajando en el Consejo una nueva ordenanza de basura cero, que nos proponemos metas para 20 años y también metas claras. Y dentro de estas metas está el tratamiento de residuos reciclables y esta planta, que ya se viene trabajando hace bastante tiempo, era otra de las metas a completar que nosotros teníamos. Esta planta es diseño nuestro, trabajado con la empresa Deisa, que es quien ejecutó la obra. Procesa residuos reciclables mezclados, que son los que vemos acá cuando decimos mezclados. En la ciudad nosotros tenemos separación de residuos reciclables en conjunto. Tenemos papeles, cartones, vidrios, envases plásticos, latas, todo lo que es reciclable lo tenemos juntos. Y esta planta tiene la capacidad, con todos los puestos de trabajo que tenemos, de poderlos separar. La planta tiene una tolva de ingreso y después tenemos un sistema de separación mecánico que separa en dos líneas. Por un lado vamos a trabajar los cartones, o lo que llamamos elementos de dos dimensiones, papeles, cartones, y del otro lado lo que es envase, tres dimensiones, botellas, latas, va por el otro camino. Y ahí tenemos todos los puestos de trabajo para que, bueno, vayan separando estos residuos. Y la planta lo que nos permite, que es una gran virtud que tiene, que vamos a poder separar en muchas más corrientes. Vamos a poder separar las botellas por colores, vamos a poder separar los distintos tipos de cartones y papeles en más corrientes, lo que nos permite después poder comercializar mejor, con mayor valor agregado a este producto. Gracias. 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 Gracias.